Y esto es aunado, y hay que decirlo con toda claridad, a un cambio estructural en la política pública a nivel nacional, en donde se están generando reasignaciones presupuestales, principalmente a programas sociales, y se han reducido esos montos de otros programas que cumplían funciones. Por ejemplo, en el campo, que en los cuatro años que llevo yo de gobernador, creo que en los primeros tres, fue muy productivo y yo diría incluso exitoso, muchos temas del campo, y para este año, se han eliminado prácticamente todos los programas, incluyendo concurrencia, con una reducción al campo de 24 mil 500 millones de pesos. ¿Qué hicimos en los primeros tres años? Bueno, pues por ejemplo, en Rigo, tecnificado, había 30 mil hectáreas, queríamos duplicar a 60 mil. Eso significaba hacer en seis años lo que se había hecho en toda la historia. Y para lograr 30 mil hectáreas adicionales de riego, en seis años, pues necesitábamos un promedio como de 5 mil hectáreas por año. Logramos en los primeros tres años alrededor de 14 mil, es decir, íbamos con un ritmo, pues más o menos, apegado para poder cumplir con la meta, y ya el año pasado, que fue el cuarto año, prácticamente se fue a cero. Y así, otros temas relacionados con entrega de fertilizantes, semilla mejorada, todos los programas de concurrencia, etc. Entonces, pues eso es solamente para mencionar un ejemplo, pero está el tema del INADEM, por ejemplo, que golpea duro a las posibilidades que tienen las pymes, que son las que más dificultades tienen para acceder al crédito, y sobre todo con apoyos que en muchas ocasiones se entregan al fondo perdido para poder mejorar la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos. Y con esto, pues también prácticamente se cierran las puertas. Tenemos una noticia litigiosamente buena en el tema del Fondo Minero, que el Fondo Minero se hizo hace algunos años con un objetivo muy claro. El objetivo es que en aquellos municipios y estados en donde hay actividad minera, que es buena y le damos la bienvenida y la apoyamos, pero también hay un desgaste, no solamente de la naturaleza, sino de vialidades, carreteras, etc. Entonces, la idea del Fondo Minero era que se generara una especie de apoyo a estos municipios y estados para hacer obras compensatorias que financiara la propia actividad minera. Bueno, cambiaron las reglas en el 2019, hubo demandas por parte de Chihuahua, algunos municipios en Zacatecas, nada más para que les tengan una idea, Sonora, por ejemplo, por actividad minera, el Fondo Minero recibía casi mil millones de pesos al año. Situación que con esta regla, pues, los deja de recibir, los deja de recibir. Primero se habló que se iban a hacer con ese recurso tandas para señoras, les iban a dar por ahí seis mil pesos al portanda, digamos, en la medida en la que pagaran, pues, ellas iban a tener la capacidad de poder accesar a mayores montos. Pero nosotros, pues, les podemos decir, nosotros estamos recibiendo como 60 o 70 millones, más o menos, entre municipios y estados, para este año. Serían 110 millones para este año, si siguiera el fondo, pero la noticia litigiosamente buena es porque parece que le dieron la razón a las controversias interpuestas la semana pasada, de tal manera que, entonces, debe liberarse el 2019, el Fondo Minero de 2019. Hasta el 2018 se opera con las reglas anteriores, y ahí todavía nos deben un recurso, ¿sí? Que ese recurso que no nos entregaron, luego los medios dijeron que estaba siendo observado porque no había sido ejercido, pues, es que nunca nos lo entregaron, faltaba porque nos lo entregaron. Pero bueno, 2018 se aplica con la regla anterior, 2019 parece que también, porque parece que el litigio lo están ganando quienes se inconforman ante el cambio de las reglas. Y estos son algunos ejemplos del refaccionamiento institucional que necesitamos para poder impulsar con mayor fuerza la economía. Lo que queremos, pues, es en este Consejo generar un ecosistema floreciente, adecuado, sinérgico, propicio para que se desarrollen los negocios. Y, pues, hay que ver temas de mejora regulatoria, temas del Poder Judicial, y aquí le agradezco al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que se encuentra aquí, porque la certeza jurídica y la velocidad con la que se resuelven los litigios es parte de lo que está midiendo el indicador de Doing Business, ¿no? En fin, todo el mundo, los ayuntamientos, con los trámites que tienen que hacer, la emisión de las licencias, que sea un ecosistema floreciente, adecuado, propicio para que los negocios echen a andar. La noticia buena, o por lo menos no tan mala, es que a Colima le está yendo relativamente bien en el comportamiento de la economía en relación al promedio nacional, es decir, la tasa de crecimiento del tercer trimestre fue la segunda más alta del país, y llevamos también una generación de empleo medido por el INSS, es decir, empleo formal que paga cuotas, también bastante positivo, por lo menos por arriba del promedio entre los porcentuales o entre los relativos. Esto lo tenemos que tener muy claro, no es producto de la casualidad, hay cosas que se están haciendo bien y lo que necesitamos es que se sigan haciendo bien y que incluso se fortalezcan, a pesar del refaccionamiento más endeble que tenemos por los programas que han desaparecido, pero pues ante eso, como lo dije el viernes pasado, un desayuno, más que criticar que es un ejercicio interesante, pero lo que necesitamos es resolver, y en ese sentido pues hay que estar buscando soluciones ante el ecosistema que está cambiante, con una expectativa compleja en materia de crecimiento económico y con una disminución en el andamiaje institucional para apoyar precisamente el ecosistema que es en donde florezcan los negros. Aquí hicieron algunos comentarios, yo primero quisiera felicitar a Carlos Maldonado por su desempeño en frente del CPC durante este año, ahí se van tornando es por año, y Rosa Isela va a darles las más cordiales las bienvenidas, ella ya está ahí ahora en funciones como presidenta a partir del día 13, y también pues manifestarle el respaldo. El CPC pues es un organismo articulador de todo el sistema, donde están ahí el TJA, el Supremo de la Justicia, el Infocol, el Fiscal Anticorrupción, etc. Entonces, pues con todo el respaldo porque si bien es cierto que el tema de la corrupción debe de combatirse, se debe eliminar, se debe dejar de ser un obstáculo para la economía, para que la economía pueda crecer, no como un ancla al crecimiento y al desarrollo económico. También al rector de la Multitécnica, además de saludarlo, el comentario que hizo de la SCT, pues es a la SCT a la que le corresponde aclarar todo el tramo que falta, está en Jalisco, en Colima ya hasta el límite de Estado se está completo a cuatro carriles, y nos habían dicho que iban a concluirlo en octubre del año pasado, y pues siguen ahí sin completarlo, tal vez valiera la pena que inviten al responsable de la SCT en el Estado, a que les platique cómo está. Y bueno, lo que dijo aquí el secretario en relación a este proyecto, que ya está platicado con Hacienda, y que Hacienda lo ve muy bien, que es un nuevo trazo carretero que vaya en prácticamente línea recta desde Manzanillo a Uruapa. Y esto nos va a generar un enorme nivel de competitividad en relación al puerto de las Aucarnas. Entonces, sobre todo para la carga que va como decisión final del centro occidente del país. Es un proyecto complejo, esperamos en esta administración lo que me queda a mí echarlo a andar, por lo menos, y lo bueno es que ya tenemos el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, y eso ya es un paso hacia adelante muy importante. Pues, simple y sencillamente concluir con el exhorto, el respetuoso, a que sigamos participando en estos consejos, que bueno, que se rescataron, que se cumpla con la ley, por lo menos en el sentido de que si mandata a reunirse periódicamente, vamos a que se cumpla con lo que la ley establece. Pero insisto, por encima de esto, que de aquí surjan ideas, propuestas, análisis, que nos permita hacerle frente a este año que va a ser complejo, pero que hay un equipo muy, muy interesante que puede hacer que tengamos mejores condiciones para seguir manteniendo un desempeño macroeconómico superior al promedio nacional. Nuevamente, muchísimas gracias, mi reconocimiento y mis felicitaciones. Buenos días. Muchas gracias, señor gobernador, y al mismo tiempo...